El Ángel Fugitivo, Capítulo 7, de Bárbara Cartlán. Ese tipo no debía haber venido aquí, dijo. No es ciertamente la clase de hombre con quien tú debes relacionarte. Y, antes que él pudiera decir nada, su pareja del siguiente baile, un joven perteneciente a la caballería real, llegó a su lado. Mientras bailaba en una cuadrilla, sintió un gran alivio al saber que ya no necesitaba estar en los brazos de un hombre que había detestado a primera vista. Asimismo, durante el resto de la velada se dio cuenta de que el príncipe la observaba. La hizo sentir conturbada y no le fue posible escapar de su escrutinio, como no había podido hacerlo del de sus tíos y de Sara. El baile no terminó hasta las tres de la madrugada, cuando, a pesar de las protestas de los invitados que deseaban seguir bailando, el marqués ordenó a la orquesta que tocara el himno nacional. —Fue una fiesta maravillosa. —¿Cómo podemos soportar que llegue a su fin? —preguntó al marqués una hermosa dama, que resplandecía de rubíes salpicados en su cabello oscuro. —Tú no necesitas dormir para estar bella, Georgina —contestó el marqués—, pero mi abuela está cansada y las desveladas le perjudican. La dama llamada Georgina plegó los labios en un mohín provocativo. La forma en que miró al marqués reveló a Ula que estaba enamorada de él. De hecho, ella fue solo una de las muchas mujeres hermosas, que habían estado coqueteando con él toda la noche. Le ponían la mano en el brazo y levantaban su rostro hermoso hacia él de él, con una expresión insinuante en los ojos. —¿Y cómo va a sorprenderme que lo consideren irresistible, cuando es tan apuesto y bondadoso? —pensó Ula. —Fue una fiesta espléndida, drogo —comentó la duquesa, cuando se marchó el último invitado, y ella caminó con lentitud a través del vestíbulo, en dirección de la escalera. —No estás demasiado cansada —preguntó el marqués. —Mucho —confesó la duquesa—, pero feliz de ver el enorme éxito que logró Ula. Todos, con excepción de tres de nuestros invitados. Me dijeron cuán hermosa es, y también tus amigos me aseguraron que eclipsaba a cualquiera otra belleza que hubieran visto antes. —Realmente no puedo creerlo —protestó Ula. Al mismo tiempo, me alegra que después de todas las molestias que se han tomado, no los haya yo defraudado. —Estaba mirando al marqués al decir eso. Enseguida añadió, casi como si quisiera asegurarse. —¿Usted no se sintió desilusionado? —No, claro que no —repuso él con sinceridad. —Fuiste exactamente lo que yo deseaba. Ula comprendió que estaba pensando en la expresión frustrada de su prima Sara, cuando había ido a despedirse de él. Ula estaba lo bastante cerca, como para oír qué Sara decía. —Me sentí muy ofendida de que el otro día te hubieras retirado de la casa sin verme. —Después de que te fuiste, después de que fuiste a visitarme. —Lo que oí, más de lo que vi, me hizo salir de tu casa. Por un momento Lady Sara no comprendió. De pronto, como si hubiera adivinado lo que significaban sus palabras, se puso muy rígida y una desconcertada mueca de preocupación se pintó en su hermoso rostro. Se dio la vuelta y se reunió apresuradamente con sus padres. —¿Quiénes salían en esos momentos del salón de baile? Ula se fue a la cama sintiendo como si la música continuara sonando en su corazón y la belleza de toda la escena continuara flotando frente a sus ojos. Debido a que solo deseaba pensar en cosas felices, se obligó a no recordar la hostilidad de sus tíos y de Sara. Recordó, en cambio, las palabras halagadoras que sus parejas de baile le habían dicho. Más que todo, recordó la aprobación que descubrió en los ojos del marqués. Entonces, justo antes de quedarse dormida, recordó lo mucho que le había disgustado el príncipe Jacín y no pudo evitar un estremecimiento de repulsión. Aunque la duquesa y Ula durmieron hasta tarde, el marqués se levantó temprano y se fue a cabalgar al parque. Allí encontró a varios de sus amigos y todos coincidieron al decirle que el baile era el mejor que ellos podían recordar y que sería imposible que alguien eclipsara el éxito de él. —Es muy halagador de parte de ustedes hablar así —contestó el marqués. —No sé cómo te las ingenias, Raventhorpe —observó uno de los caballeros que iba a caballo— y no es posible tratar de vencerte. Cuando presentas para nuestro deleite un ángel que solo para ti debe haber caído del cielo. Hubo un estallido de risas después de estas palabras. En ese momento alguien intervino. El príncipe regente siempre da en el clavo. La señorita Ford parece exactamente como un ángel y el lugar adecuado para ella debía ser un nicho en el vestíbulo de Raven, donde todos pudiéramos encender frente a ella velas color de rosa. Hubo más risas. Pero cuando los otros caballeros se alejaron, el marqués se quedó pensando con satisfacción que él fue el primero en comparar a Ulla con un ángel, cuando la recogió en su faitón para ayudarla a escapar de Chasington Hall. Él, como Ulla, se habían dado perfecta cuenta la noche anterior de lo furiosos que se habían puesto el conde y la condesa por el éxito de la joven. Les había resultado difícil aceptar que esa chica radiante, de hermosura que atraía la atención de todos, era la desventurada huérfana que ellos habían maltratado hasta el punto de que no pudo ya soportar su crueldad por más tiempo. Tenía la certeza de que estaban preguntándose cómo la conocería él y por qué medios sobrenaturales había sido convertida de la noche a la mañana en la joven más discutida y admirada de todo el Beaumont. El marqués se felicitó a sí mismo. Sentía que había dado un golpe maestro que consideró más satisfactorio que ganar una carrera clásica. Se percató de que, no sin gran dificultad, el conde se había abstenido de hacerle innumerables preguntas sobre cómo conoció a Ulla. La manifiesta frustración de Sara porque él no se había acercado a ella en toda la noche le produjo tanta satisfacción como si hubiera obtenido fuertes sumas en las mesas de juego. Sólo una mirada a su rostro petulante, cuando no estaba sonriendo, con lo que él estaba seguro era un gran esfuerzo, le reveló lo afortunado que había sido al escapar de ella. Nunca volvería a poner en peligro su libertad, ni a arriesgar su placentera y libre manera de vivir, casándose con alguien. Había primos suyos que podían heredar el marquesado, y si no tenía un hijo, ¿por qué iba a preocuparle cuando ya estuviera muerto? Nunca me casaré, se prometió a sí mismo, y nunca volvería a dejarme engañar por una mujer. Las líneas de cinismo que había en su rostro parecieron más pronunciadas que de costumbre cuando volvió a la plaza Berkeley. Encontró como esperaba, que iba a desayunar solo, ya que no había señales de ninguna de las dos damas. Se sentía muy contento, y lo habría estado aún más si hubiera podido ver la escena que se estaba desarrollando a dos calles de distancia. Tenía lugar en la imponente residencia que el conde compró, confiando en el notable éxito que su hija había tenido hasta la noche anterior. El conde había bajado a desayunar malhumorado. Bebió demasiado de la excepcional champaña del marqués y de su clarete. Todavía más soberbio, con el consiguiente resultado de que su pie derecho, en el que sufría de gota, le estaba doliendo. Se estaba sirviendo un plato de mollejas y setas frescas, cuando, para sorpresa suya, se le reunió su hija Sara. Madrugaste mucho, querida mía, comentó. No pude dormir, papá. ¿Cómo podía haber conciliado el sueño? Sara estaba muy pálida, pensó el conde, con el cabello colgándole a la espalda y cubierta por una bata poco atractiva que usaba casi siempre para descansar por las tardes. No aparecía tan hermosa como de costumbre. Debías haber dormido hasta la hora del almuerzo, opinó él, malhumorado. ¿Cómo lograrlo cuando todo lo que hago es pensar en lo que se estaba divirtiendo Hula anoche? ¿Cómo es posible que llevara puesto un vestido que sin duda costó mucho más que cualquiera de los que tú me has comprado? El conde contestó. Supongo que todos esos rumores que hemos oído de que la duquesa la está protegiendo porque conoció a su madre, son ciertos. De cualquier modo, más adelante podremos averiguar más. ¿Cómo es que fue a dar con la duquesa cuando se fugó de la casa? Preguntó Sara. A menos. Y solo es una posibilidad, papá, que el marqués la haya llevado allí. Se sentó a la mesa y continuó diciendo. Si eso sucedió, debe haber apelado a él de algún modo, pidiéndole que se la llevara en su faitón y por eso fue que se marchó. Si lo recuerdas, expresó el conde con voz pesada. Los lacayos dijeron, y no hay razón para que mientan, que el marqués salió solo de la antesala cuando tú estabas en el salón y que fue directo a las caballerizas. Cuando el conde dijo eso, Sara se sentó muy erguida en su silla. ¿Dices que los sirvientes lo vieron salir de la antesala? Eso es lo que Henry asegura, contestó el conde, y no veo ninguna razón para que el muchacho, por tonto que sea, no haya dicho la verdad. Di claras instrucciones a Bateson de conducir al marqués a la biblioteca, hasta que estuviera yo dispuesta para recibirlo. Sara se quedó pensando un momento y luego continuó diciendo. Olivia y yo estábamos hablando en el salón. Supones que si el marqués estaba en la antesala haya escuchado lo que estábamos diciendo. ¿Había alguna razón para que tu conversación lo afectara de algún modo? Todas las razones del mundo, exclamó Sara con voz ahogada. De pronto lanzó un leve grito. Estoy segura ahora de que esa fue la razón para que se marchara. Oh, Dios mío, papá, tienes que hacer algo. Tienes que impedir que siga dando esas ínfulas a Ula, y lo está haciendo solo para castigarme. No sé de qué hablas, protestó su padre. Pero yo sí, no creo ni por un momento que la duquesa de Crixham haya querido tanto a tía Louise como para tratar de ayudar a su hija. Enseguida, a gritos dijo las siguientes palabras. Es el marqués quien está detrás de todo esto. El marqués está vengando de mí. Si eso es verdad, observó el conde, a quien le resultaba difícil seguir el curso de los pensamientos de su hija. Te voy a retorcer el cuello por haber perdido al yerno más rico e importante que yo hubiera podido tener. No quiero que Ula ocupe mi lugar como la muchacha más hermosa de Inglaterra, gritó Sara. No quiero que tenga mejores vestidos que los míos, que haya tenido un baile mejor que el que tú me ofreciste, con todos los hombres que antes desean admirarme tanto a mí, admirándola ahora a ella. Su voz se convirtió en un agudo chillido al agregar, No voy a soportarlo, papá. Me oyes, no voy a soportarlo. De pronto, mientras el conde la miraba, como si no estuviera del todo seguro del motivo de esa histeria, Sara rompió a llorar. La duquesa y Ula almorzaron juntas, pero solas. Pensé que sería un error después de la fiesta de anoche, querida niña, que aceptáramos alguna de las innumerables invitaciones que teníamos para hoy, comentó la duquesa. Tiene usted mucha razón, reconoció Ula, y consideró mi lady que esta tarde debía usted descansar. ¿Y qué harás tú? Leeré un libro, contestó Ula. Cuando vi por primera vez la biblioteca de su señoría, me di cuenta de que contiene no menos de doscientos o trescientos libros que me gustaría leer. La duquesa rió. Eres demasiado hermosa, querida mía, para que necesites ser muy culta. Además, no creo llegar a serlo, dijo Ula. Al mismo tiempo, papá siempre decía que una cara bonita es una buena presentación, pero que un hombre desea algo más y va a disfrutar de la compañía de una mujer por el resto de su vida. Así que estás hablando de matrimonio, sonrió la duquesa. ¿Cuántas proposiciones recibiste anoche? Usted no lo va a creer, respondió Ula. Y yo estoy segura de que para esta mañana ya estarán arrepentidos y habrán cambiado de opinión. Pero fueron tres hombres jóvenes los que dijeron que intentaban pedir a usted que les permitiera continuar frecuentándome. La duquesa volvió a reír. Era lo que esperaba. Casi no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que un hombre quiera casarse con una mujer con la cual ha bailado una sola vez? La mayoría de las mujeres no tienen tu belleza, querida mía. Y estoy segura de que los hombres en cuestión temían que alguien les tomara la delantera con respecto a ti. Ula se quedó callada por un momento. Es extraño, dijo, pero cada uno de ellos empezó preguntándome si estaba yo enamorada. Cuando movía la cabeza en sentido negativo, decían, entonces, si no estás enamorada del noble marqués, tengo una oportunidad. La duquesa sonrió y observó con firmeza. Te suplico, niña mía, que no te enamores de Drogo. Los ojos de Ula se abrieron más grandes que de costumbre al decir. ¿Por qué piensa usted que pretendería yo hacer algo tan descabellado así? Porque de manera inevitable las mujeres quieren lo que no pueden conseguir, contestó la duquesa. Muchas han hecho todo lo imposible porque Drogo les entregue ese regalo, muy común, pero incalculablemente valioso, un anillo de matrimonio. Ella miró a Ula y añadió, como si quisiera imprimir con fuerza sus palabras en su mente. Estoy segura de que la desagradable experiencia que mi nieto tuvo con tu prima, Sara, lo hará volver a la que era su intención desde muy joven, la de no casarse jamás. Por supuesto, él está en lo correcto al decir eso, exclamó Ula. No debe casarse a menos que realmente ame a la mujer con la cual pretenda hacerlo. Siento mucho que Sara lo haya lastimado y tal vez lo haya hecho más cínico, pero yo sé que habría sido desdichado con ella. Me doy cuenta de eso ahora, le aseguró la duquesa. Como muchos otros hombres, Drogo se dejó deslumbrar por algún tiempo por su belleza. Suspiró al decir casi para sí misma. Pero ella es la única muchacha y esto por desgracia es la verdad en quien él ha pensado seriamente para hacerla su esposa. Creo que pasará mucho tiempo antes que se recupere de ese golpe. Lo entiendo, dijo Hula con voz suave. Pero, como papá solía decir, el tiempo cura muchas cosas, aunque el marqués esté ahora desilusionado. Estoy segura de que es una persona tan maravillosa que pronto encontrará a alguien a quien amar y el amor es el remedio más rápido que existe. La duquesa sonrió. Solo a ti se te podía haber ocurrido eso, hija mía. Lo que tenemos que hacer es encontrarte un esposo al cual ames y que no te pretenda a ti solo por tu cara bonita. Hula guardó silencio y la duquesa pensó que estaba recordando cuánto había amado su madre a su esposo y a ella misma. La anciana se sorprendió orando porque aquella muchacha no sufriera las desilusiones que había recibido su nieto. Estaba segura, aunque tenía apenas unos días de conocerla, que Hula era muy sensitiva y vulnerable. debe encontrar al hombre adecuado, pensó la duquesa, un hombre que la proteja y evite todo lo que pudiera arruinar su pureza y su bondad intrínsecas. Se asombró de que pudiera aplicar tales palabras a una muchacha que siendo tan joven debía ser del todo inmadura. Se daba bien cuenta, sin embargo, de que Hula era diferente de casi todas las jóvenes de su edad, pues su carácter y su personalidad estaban extraordinariamente desarrollados para sus pocos años. En realidad, es una muchacha excepcional, se dijo la duquesa. Ya había decidido que, cuando el marqués terminara de utilizarla como medio de venganza en contra de Lady Sara, ella cuidaría de Hula en su casa de Hampstead y trataría de encontrarle a un marido que la hiciera realmente feliz. Después de que la duquesa subió a descansar, diciendo que tenían solo una pequeña cena esa noche, y podrían irse a la cama mucho antes de la medianoche, Hula se dirigió a la biblioteca. Como dijera la duquesa, había tantos libros allí que quería leer que no sabía por dónde empezar. Acababa de encontrar uno que parecía particularmente interesante, porque trataba de caballos, cuando la puerta se abrió y el mayordomo anunció. Su Alteza, el Príncipe Jacín de Kubarik, desea verla, señorita. Hula se estremeció y casi dejó caer el libro que llevaba en las manos. El Príncipe entró en la habitación, más arrogante y seguro de sí mismo que la noche anterior. Sus ojos oscuros, que la miraban a la luz del día, la hicieron sentirse aún más turbada de lo que se sintiera bajo el efecto de los candelabros de cristal, con sus velas color de rosa. Me da gusto encontrarla sola, señaló el Príncipe, cuando el Príncipe cerró la puerta, cuando el sirviente cerró la puerta tras él. Avanzó a través de la habitación hasta que llegó al lado de Hula. Hula hizo una reverencia y respondió con rapidez. Me temo, su señoría, que como la señora duquesa se ha retirado a descansar, porque está un poco cansada después de la fiesta de anoche, es incorrecto que yo reciba visitantes en su ausencia. Usted me recibirá, contestó el Príncipe, porque estoy aquí y porque, mi hermosa señorita Ford, quiero hablarle. Hula apretó el libro que llevaba contra su pecho, casi como si quisiera que la protegiera, y replicó, lo siento, Alteza, eso es imposible. Esa palabra no existe en mi vocabulario, declaró el Príncipe. Dio un paso más hacia ella y añadió, déjeme admirarla, es todavía más hermosa de día de lo que se veía anoche, ya que la he encontrado, mi preciosa perla, no tengo intenciones de perderla. No me gustaría ofender a su Alteza, dijo Hula con voz temblorosa, pero si no se retira, tendré que hacerlo yo. Se apartó de él al decir eso, pero él extendió una mano y la tomó de la muñeca. ¿Realmente piensa que la dejaré escapar? preguntó en un tono divertido de voz. Es usted encantadora, aunque me resista, debido a que es tan pequeña y al mismo tiempo tan atractiva. Tengo que enseñarla a obedecer mis órdenes. Por favor, no me toque, protestó Hula, tratando de liberar su muñeca de la mano de él. Pero el príncipe solo la atrajo más hacia sí. En forma inesperada, extendió la otra mano, le quitó el libro y la arrojó al suelo. Ella comprendió de inmediato que él intentaba atraerla aún más hacia su cuerpo, con intenciones de besarla. Con un leve grito de horror, trató de forcejear con él, al mismo tiempo que luchaba con desesperación para que le soltara la muñeca. Él lanzó una risa ronca, que era poco más que un extraño sonido que salía de su garganta. Hula se daba cuenta de que debido a que pretendía escapar, el príncipe se sentía aún más divertido y excitado por ella. Suélteme, por favor, suélteme. Su voz era baja y temerosa. Eso es algo que no tengo intenciones de hacer, contestó el príncipe. Implacablemente la atrajo hacia él, más y más cerca, con una mano que semejaba una tenaza de hierro. Ella lanzó un leve grito cuando su otro brazo la rodeó. Y, en el momento en que él empezó a inclinar la cabeza hacia los labios de ella, Hula gritó de nuevo y entonces la puerta se abrió. Por un segundo la muchacha casi no pudo creer que había sido salvada, pero de pie, mirando al príncipe con expresión iracunda, estaba el marqués. El príncipe, al verlo, dejó de oprimir su mano. Con un movimiento rápido, Hula pudo por fin liberarse. Él no la rodeó con su brazo, pero sintió como todo su cuerpo temblaba contra el suyo. Enseguida, para su sorpresa, el marqués dijo con voz fría, dura y al mismo tiempo educada, Supongo que su alteza debe haber pasado por alto que mi abuela, que es una anciana ya, no puede recibir visitantes hoy, debido a la recepción que ofrecimos aquí anoche. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.